A la hora de salir a bailar, hay varios tipos de mujeres. La primera, tenemos la que se limpia su rostro profundamente con la luna mini 2 para después ponerse como 10 libras de maquillaje, que yo no sé para qué se limpia la cara si se pone como 10 libras de maquillaje otra vez y se ve súper esterravagante. Esa soy yo. Y la segunda, a la que no le importa nada y no quiere salir, solamente se acuesta a ver Netflix y cancela todos los planes sin razón para dormir. Está la que sabe perfectamente lo que se va a poner. Esa que sin intentar todo le queda bien, que tiene la autoestima por el cielo, que no le importa, que es estravagante como quiera. Y la que no tiene ni idea. La amiga típica que se pone 10 mil ropa y ninguno la convence, puede quedarle lo mejor posible y ella siente que se ve mal igual aunque se vea bien. No me gusta, no me gusta, no voy para ningún lado. Por otro lado, tenemos a la que cuando llega se acuesta con todo y maquillaje y se despierta pareciendo una loca. Y para el último lugar, tenemos a la que siempre se limpia su rostro con su luna mini 2 haciéndose pulsaciones y se acuesta con su rostro limpio.